Hola Manten del Básquet, vamos a hacer un nuevo vídeo y hoy vengo con un reto con todo un jugador del Real Madrid, Santi Justa, ¿cómo estamos tío? Gracias al Campus Gigantes por darme la oportunidad y a ti sobre todo, coño, por estar aquí al pie del cañón a echar un ratejo divertido. Vamos a jugar a un horse, un oso, que es como se hace así en español. La verdad es que yo me lo ha dicho a él, a él es el que me ha dicho que es un oso. Yo solo lo conozco en plan americano, estoy americanizado absolutamente y vamos a ver cómo se nos da, ¿no? Yo creo que... Va a haber competencia. Vamos a ver, vamos a ver. Si yo no fallo, me apunto a uno. Se me gustan los gemelos. La piedra de miel. Una piedra de miel 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 Una piedra de miel